Para Monserrat te queremos, a ver, vamos a ver, para la mujer más maravillosa del mundo, vaya vaya, y la más callejera, los Reyes Magos siguen a tu vera, ahhh, que bonito pareado, me encanta, la más callejera, los Reyes Magos siguen a tu vera, te queremos, los Reyes Magos. Cuidado si vas a comprar algo, que es bruta, o sea, de cristal como el año pasado, ya me están dando un calor, ostias, es de cristal, be careful, sweet darling, jopeta, pero guay, guay, because no había taponcitos, los Reyes Magos buscando tapones para nada, para nada, que bonito papel, a ver, no te veo nada, no te veo nada, no te veo nada, ahí voy, con el destellazo ahí del sol. Joder, chavo, has puesto hasta celo, tenía unas tijeras por aquí, que bien preparadita estoy. Sí, sí, yo que tú me llevaba las tijeras a todos los lados. ¿Has hecho esto en todos? Te vas a hinchar, a despegar. ¿Y dónde está lo delito? Vas a pelar pollos, pero vamos, como una loca. Aquí, el que quiere algo, algo le cuesta. Jopeta, con lo mal que me llevo con los cuchillos, ya ahora como me corto algo, mamá, mira lo que me haces ahora. A ver, con el número uno tenemos... Hostia, qué delito, Monserrat, enfoca. Enfoca, enfoca. Somos el escuadrón que lo absorbe todo cuando es necesario. Yo sé, a valletas, bueno, Monserrat, párate. Le, le, anda, no te devuelvas loca. Somos el escuadrón que lo absorbe todo cuando es necesario, aunque siempre trabajamos de uno en uno. Acaba el primero y entra el segundo. Y entre nuestras filas, los seis grandes, pequeños y medianos. Lo más preocupante de todo es que somos adictos a la sangre. Somos los vampiros de las zonas oscuras. Le está usando el botiquín. El botiquín, ¿eh? Venga, venga, tú, mira el botiquín. A ver, Monserrat. A ver si te entero. A ver. A ver si le entero. Somos el escuadrón que lo absorbe todo. Y somos adictos a la sangre. Somos los vampiros de las zonas oscuras. Jopeta, yo creo que es esto, pero... Adictos a la sangre. Esto es para... Zonas oscuras. Los seis grandes, pequeños. ¿Tampas? Trabajamos de uno en uno. Pues... ¿Tampas? Es posible, es posible. A ver, a ver, piénsalo. Zonas oscuras. Somos el escuadrón. Zonas oscuras. ¿En serio? Somos el escuadrón que lo absorbe todo. Y trabajamos de uno en uno. Claro, de las zonas oscuras, los vampiros. ¿Los tapas están aquí o en la parte de arriba? A ver, a ver, a ver. Madre mía, te lo he cogido en la parte de arriba. No, vas mal, vas mal. No te vas atrás. Ah, mira, 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 tapas. No, no, no. Esto está sin abrir. No, no, no. Ibas bien, ibas bien. Caliente, caliente. Aquí, tapas. Madre mía, es que te voy a estar persiguiendo. Ah, ¿qué has pitas aquí? Tantas. A ver, a ver. Le ha costado un poquito el primero, eh. Se ha levantado espesita. Y eso que no. Era clarito clarinete. Y eso que ayer no me lié. Sabes que bebí mis cervezas, pero no me lié. Fui súper chico. Bueno, bueno. Los primeros tres minutos de yinkata y todavía le queda un montón. Madre mía. Madre mía, dejadlo. Vídeo para media hora. Medio hora de vídeo. Telita, telita. Venga, vale. Vamos a por... Madre mía, el cámara se mata. El cámara se mata. ¿Dónde están mis tijeras? El cámara se mata. El cámara se mata. El cámara se mata. A ver, el escuadrón de las penas oscuras adictos a la sangre. Madre mía. Y me dirás que es mentira. Me cago en todo. Si es que son malistas los reyes. Si es que lo saben todo. Ah, caspita, se me llevo un dedo. Esto mal, eh. Esto mal. ¿Qué? Pero hazlo con las uñas. Es como toda la vida de Dios. A ver. A ver, el segundo. A ver, que vamos a liar. Segunda. Menudo paraíso. Aguas transparentes, anocheceres maravillosos y yo aquí tan feliz. Solo tengo un pequeño problema. Estoy harta de ver gente que hace sus cosas delante de mí. Sin ningún tipo de pudor. Por favor, corten... Córtense un poquito. Yo sé dónde está esto. En las Maldivas. En las Maldivas. Enciende, enciende que si no lo filmo. A ver, a ver. A ver. Madre mía, ¿cómo tengo esto? ¿Cómo tengo esto? A ver. Menudo paraíso. Estamos hablando de este paraíso. Recuérdalo, recuérdalo. Aquí está. Este es un paraíso tremendo. Y aquí está, bien vista. ¿Cómo se lo curran los reyes magos? Sí, hija, sí. ¿Cómo se lo curran? Madre mía. Vamos a ver más. Arriba este lito al esporte, ya. Ten cuidado y enganchalo, así se te va a caer. Y la lías. Ojo, qué calor tengo ya. A ver, a ver, aquí. No te va a mover esto. Ojo, peta. A ver, a ver. ¿Es serio? Por lo que pueda pasar. Así vas a tener que subir y bajar muchas veces el escáner. Ay, qué duro está. Ay, qué difícil. Es lo que tienes. Trema la leche. Que no tengo fuerza, señor. Hay que levantar. Con los dientes, ahí, como una campeona, hombre. Mira, Manu, no tengo fuerza. Venga, ahí voy. No, 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 no. ¿Qué es esto? Hostia, es un taco del billar. Sí, sí, es que los reyes han ido improvisando sobre la marcha. Sí, sí, que queda tibia. ¡Hala, mira qué bonito, qué coco el paquete! Con dos tacos de billar. Ha tomado un poco de paquete. Ah, sí, troncha. Sí, que hay troncha. Ya troncha, ¿no? Vale. No, celo, otra vez. Sí, vale. Creo que aquí tengo una navaja. Bueno, no sabemos qué le va a traer este año los reyes a los reyes, pero lo mismo tiene que pedir dos o tres dedos. Porque se nos ha rebanado a todos. Hay que tener cuidado con esto porque vamos, ahí están. Ahí, moncita, ¿qué uñas más flojines tienes? Vamos, queremos que lo va a conseguir o que lo puede conseguir. Madre mía lo que está haciendo. Venga, vale, que ha roto el número tres. L, A y D. Ha roto cuatro letras. Bueno, ya se la acabamos. L, A y D. A ver, intenta ponerlo ahí a continuación. Venga, venga. A ver dónde se ha caído. A ver dónde se ha quedado. Volvemos al baño. A ver. Madre mía, conciencia, ¿eh? Hombre... Julie, ¿qué pasa, Mike? Estamos encerrados. Y esta casa no tiene salida trasera. Estamos atrapados. ¿Qué ves, Mike? Mike, están ahí afuera. Acechando. Acechando. Son muchísimos. Y están dispuestos a tirar esta casa. Si es necesario, con sus máquinas amarillas. La cosa pinta mal. Ah, este es el lab. La cosa pinta mal. Pero yo siempre te querré. Pase lo que pase. Venga, vale. Tenemos a Julie y tenemos a Mike. Julie, pobre. ¿Qué pasa, Mike? Estamos encerrados. Encerrados. Sigue. Y esta casa no tiene salida trasera. Sí, una casa. Estamos atrapados. ¿Qué ves, Mike? ¿Y Mike? ¿Y Mike qué ves? Que están ahí afuera. Acechando. Son muchísimos y están dispuestos a tirar esta casa. Y es amarillo. Están dispuestos a tirar a la casa, si es necesario, con sus máquinas amarillas. Ahí tiene la clave. Máquinas amarillas. ¡Lo sé! A ver, a ver. Que lo sabe. Espérate, espérate. Que no vamos a reír. No vamos a reír, no vamos a reír. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Uh, uh, uh. Madre mía, madre mía. Qué mareo, qué mareo. A ver. A ver, a ver. ¡Tachán! Máquinas amarillas. Yo veo una casa. Yo no sé qué verás tú. Una casa. Una casa. Y van a tirar, mira. Las máquinas amarillas van a tirar la casa colombiana. Y la casa colombiana. No tiene salida. Cáspitas. Pero, madre mía. Qué tía más torpe. Es que está muy torpe. ¡Tiene la puerta! ¡Sí, tiene la puerta! Madre mía. Ha tenido que desmontar la casa para sacar el otro paquete. Madre mía. Yo ni me acordaba de la casa esta colombiana. Venga, va. Vamos, vamos. Va bien, va bien. Va recuperando tiempo. Venga, pista aquí para luego recuperar esta. Ay, necesito un cuchillito o algo de un cerrar. Vamos a abrir un punto aquí, ¿no? La próxima vez me cojo una navaja. Ya, estoy partiendo letra, seguro. No, parece que aquí no me he cargado ninguna letra. Bueno, bueno. Eso es bueno. Pista cuarta. Vamos, vamos. ¿Cómo vamos? Baja una moto. Mira, mira, mira. Graba un poco en este papasito. Mira, mira. Mira, mira. Papasito, como dice ella. La loca. A ver. Ahí voy. Atención, atención. Pues que además ahí tiene un vicio en tu casa. Lo que tiene. He visto lo que tú has visto. He sentido lo que has vivido. Tan solo con ponerme esta malla en la cabeza y dando al play. ¿Por qué no nos vamos al galito de anoche? ¿Por qué no nos vamos al galito de anoche y volvemos a ver a Juliet en su máximo esplendor? Esto es días extraños. Eso es días extraños. A ver, Montserrat, otra vez. He visto lo que tú has visto. He sentido lo que has vivido. Tan solo con ponerme esta malla en la cabeza y dando al play. ¿Por qué no nos vamos al galito de anoche y volvemos a ver a Juliet en su máximo esplendor? Vale. A ver, a ver, va bien, va bien. Días extraños, pero días extraños. ¿Dónde está días extraños? ¿Dónde está días extraños? Pues días extraños es una peli. Está abajo. Vamos, vamos. Velocidad de crucero. Luego que suba el vecino a parar todas las luces. Que suba el vecino a parar todas las luces. Que suba el vecino a parar todas las luces. Que suba el vecino a parar todas las luces. Madre. A ver Juliet, ¿dónde estás? Días extraños. Qué buena película. Qué gran película. Y qué banda sonora más estupenda tiene esa película. Bueno, bueno. Lo ha dado. Hola tía, ¿qué ritmo? Ha cogido ritmo, ha cogido ritmo. Te dije yo que este año se estaban portando vela. Y yo intento irme a poner... No, y que ayer no me porté tan mal. Va a ser, va a ser. Que tienes la cabeza lúcida. Bueno, Lucia, Lucia, tampoco te quieras, que me cayeron muchos botijos Ah, anda amiga, entonces por qué dices que te portaste bien Porque no me porté de todo, mal, como yo me sé portar Ah, bueno, déjate, que has empezado un año nuevo Déjate, que tienes mucho peligro Anda, me encanta esto Cayo, cayo Cayo el pergamín, a ver el pergamín, qué dices Qué calor tengo, por Dios que esa es la calle, que no es el aire A ver, pergamín Ah, miedo me da Cuidadito Me he pinchado otra vez Hazlo despacio No, pues estoy nerviosita Hazlo con la parte de Roma ¿Roma? ¡Un viaje a Roma! ¡Es un viaje a Roma! Pues me parece súper, 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 súper romántico Ya te daré, ya romantísimo Venga Entre los frutos queda la tierra En esta tierra hay hierba que tenemos Entre los frutos queda la tierra Se alzan cinco columnas de bambú ¿Cuál será la que esconde el tesoro de la felicidad? Cinco columnas de bambú ¿Cinco o seis? ¿Qué pone? ¿Cinco? ¿Te gusta la rima? ¿Tú quieres algo? Pues eran seis, pero bueno, me equivoco O sea, seis columnas de bambú Entre los frutos queda la tierra ¿Qué cojones es eso? Entre los frutos queda la tierra Se alzan cinco columnas Se alzan cinco columnas de bambú ¿Cuál será la que esconde el tesoro de la felicidad? Tenemos mazo de bambú ¿Cómo que seis? Seis entre los frutos, mostrará los frutos queda la tierra Los frutos queda la tierra ¿Qué frutos da la tierra? ¿Dónde dan los frutos la tierra? En el puto huerto Pues venga, vamos Vamos, vamos que vas tarde ¿Al huerto? ¡Vamos, vamos! ¡Añadimos a la calle! Vamos que vas tarde Llévate las tijeras para seguir abriendo cosas Se me da a mí que si no lo vamos a tener que entrar veinte veces Aguento, vaya, vaya gincanera Vaya gincanera Cuida, cuida Oye, no saquen las bragas vendidas Cuida, cuida ¡Chuchas, ayudadme! A ver, a ver, pon ahí ¿Te has parado? Claro, he parado el vídeo ¿Entonces qué haces grabando? Ahora estoy grabando otra vez Venga, vale No sé si habrá entrado eso en tu grabación o esos comentarios Venga Luego lo puedes cortar, ¿no? A ver, a ver Que no veo nada ¡No tendré que escarbar! A ver si voy a tener que tirar con la pala Pues quién sabe Ahí están los... Yo veo ahí seis pilares ¡Au, au, au! Anda, mire, mira qué cosa tan chula hay aquí a la izquierda Mira, mira ¿En serio? Sí ¿Me has puesto una araya para que cabe? Un poquito Marica, qué cabe, naranja Tendrás que elegir, tendrás que elegir entre los seis Vete eligiendo Mira, este, este, este tiene un poco la tierra levantada No va a estar, no va a estar muy, muy profundo Así que inténtalo Vamos Ese tiene un poco la tierra levantada Mete, mete más la pala y levanta la tierra ¿En serio? Pisa y levanta por lo menos una vez ¿En serio? A ver qué hay ahí Uh, ese no sé yo, ¿eh? No sé yo si se va a tener A ver el siguiente Venga ya, dale Que lo haga yo sola A ver, revuelve ¡Eh! ¡Ha sonado! ¡Ha sonado! ¡Cago en la leche! ¡Ha sonado! ¡Ha sonado! Venga, no me lo puedo creer Si es que es el segundo agujero que hace Y lo encuentra Tengo una potra Tengo una potra Vaya tía sortuda Creo que la primera vez que entro aquí Vaya tía sortuda Bombón, ¿qué te parece el espectáculo? Esto parece más un aviario ¿Qué te parece el espectáculo? Un aviario que un huerto ¿Eh? Es un aviario, sí Pues tenemos una sabe ¡Que no te voy a hacer nada, gordita! Vamos a ver A ver qué dice ahí Ponte abajo la encina Madre mía Aquí al sol Madre mía, que no veo nada Espérate, yo no te puedo grabar A ver Vamos a ver Hostia ¡Hierna de tierra! ¿Qué? ¡Arriba! ¡Arriba, amor! ¡Shh! ¡No! Allá Lula no empieces No ves de cancha Que se lían aquí al ladrón A ver Cuidado, cuidado Bueno, ya lo faltaba ya No, esto es muy gordo Vamos, si eso ¡Ah, no! ¡Te metí las tijeras en el bolsillo! ¡Cangías! Está como una cabra, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo está? Está boncita como una cabra ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ahora que este dedo no Este dedo no Que ya te lo has pillado tres veces Niño, cógelo de tal manera Que cuando desplaces la esa No pilla ningún dedo encima Es que Que me da mucho miedo Con suavidad Verás como tenemos que ir al hospital Por loca Jopé, es que ¿Dónde están esos hilitos tan monos Que me ponías antes? ¿Qué hilos? Unos hilitos Lo ponías con un hilito Yo se lo recuerdo Ya me he cargado unas cuantas letras También, ¿eh? En este Bueno Ay, qué calorcito más rico Pues como te caigas el pergamino A ver si me acuerdo yo De lo que ponía A ver Venga, vale Lo tengo Alguna letra me he cargado, creo Pero está al principio o al final A ver Las letras que se carga Doña Mister Sé que se carga Lo importante del mensaje A ver Maldita gente Aquí nos tienen Apiladas Como cadáveres Y encima Nos quitan Lo que más nos gusta Ese sol maravilloso Del que ellos disfrutan Menudos desagradecidos Toma ya Maldita gente Aquí nos tienen Apiladas Como cadáveres Y encima Nos quitan Lo que más nos gusta Apiladas como cadáveres Apiladas como cadáveres Les encanta el sol ¿Qué pueden ser? Pues eso Es la madera La de encina ¿Qué madera de encina? Sí ¿Qué madera de encina? ¿Desde cuándo la madera de encina Están apiladas? Están apiladas Una encima de otra Como cadáveres Yo me acuerdo De lo que más les gusta Y se lo hemos quitado Del que tanto ellos disfrutan Menudos desagradecidos Vale Están apiladas como cadáveres Y me has dicho Que no son No es el La leña Les gusta el sol Y les gusta el sol Menudos desagradecidos Desagradecidos Porque algo Nos tienen que ayudar Porque nos han quitado el sol Apiladas Las botellas de vino No A ver ¿Qué has apilado tú? Y normalmente Desapilas cuando hay mucho sol Hostia puta Las hamacas En serio Me vas a hacer meterme ahí Venga ya estás tardando Vamos Espera 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 Bueno Ese mierdero Lo recojo luego ¡Me llevo las tijeras! ¡Me llevo las tijeras! ¡Hola tío! ¡Ahí él! Encima de la piscina No me extraña ¡Hola tío! ¡Qué fuerte está el hada! ¡Hala! Pero Cuando te digo el hada Es el hada de De placa Mira, mira, mira Ha tenido que caer una buena Joder chaval Mira, mira Vamos a deslizar Mira, mira Cariño No tienes las tijeras Que se te van a ir al fondo Mira, mira Magia Falta sobre el agua ¡Hala tío! Mira cómo se mueve todo ¡Qué fuerte! A ver si compramos una lona Bueno ahí voy Te voy a meter esta que No veo un carajo, eh Aquí contra el suel No veo ni a cantar Ya no me meto En la pequeña Ni con el neopreno, eh No, no Está pa' meterse Vamos Espérame Espera el cámara Que no llega ¡Ya lo he visto! ¿Ya lo has visto? Qué tía más grande Pero cómo carajo La has metido aquí O sea, levanta, eh ¡Sí, claro! A mí te crees que Tengo la puerta aquí Venga, hombre ¡Ay, mi mano! ¡Ay, mi mano! Vaya tía ¡Roy bien! ¡Hala, mira! Estén en la mesa Siéntate ahí Y te lo consultas ¡Tere, tere, tere! Mira con un azul ahí Intenso Bueno, aquí por lo menos ya Me puedo ayudar Para cortar esto Ventana, la espalda Joder, se me ha quedado La mano helada Con tanta tontería En la piscina ¡Ah, no la siento! ¿Quién te manda? ¿Quién te manda? Ráspate ahí Encima de la madera ¿No te irá calor? Mejor aprendemos fuego Hacemos aquí una aguerita Una aguerita Una aguerita Chula, chula ¡Qué peligrito! Tiene con las tijeritas Como unidos, chicos Igualito ¡Qué peligrito! A ver... Tiene con las tijeritas Lo tengo Vamos a ver ¿Qué pone ahí? Uy, se me sienta la mano A ver qué pone Madre mía Vale Por aquí andan La rubia y la morena Estas son las perras La verdad Es que son un poco Guarrillas Las perras Y a veces se pelean Me va a tocar Llamar a la policía Porque desde que están aquí No han pagado alquiler Ni un día Y eso que Guardo sus sueños Evidentemente En la caseta Vamos por aquí Vamos por aquí Corriendo Corriendo Hola, rubia y morena ¿Qué pasa? ¡Venga, rubia y morena! ¡Venga, rubia y morena! ¡Venga, rubia y morena! ¡Venga, rubia y morena! A ver... Dentro no va a estar Claro Ah, bueno Bueno, o de la pequeña ¿Por qué no va a estar dentro? De la grande Púscalo bien ¿Vas a hacer que me meta? Hombre, claro Agáchate ahí Métale a la cabeza y buscas ¡Qué mierdero! Mira por todos lados Por arriba Por abajo ¡Ay, qué calor! Sabrá que joder Esto como te lo ocurra ¡Ay! 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 ¡Venga, vale! Hay que ver, hay que ver Estoy exhausta, ¿eh? Hoy no llegamos a desayunar con mi madre ¿A este paso? No llevo ni a las cañas ¿Eso que son fáciles? ¡Ah! Madre mía Al hospital de Rochito Ya lo digo yo ¡Ay, sí! A ver Madre, cómo va a dejar la finca de papeles Y luego encima Me tocará Echarle la bronca a las perras Pensando que han sido ellas Aquí está, aquí está, aquí está A ver qué pone ese Peligro ¡Ay! Pista número 8 Es lo que he visto Sí, sí El año que viene por tu salud Habrá que seguir buscando Cordoncitos pequeñitos Porque si no veo yo que Que la cosa se pone complicada Los dedos están caros Como los dientes Venga, vale Este se me ha dado súper bien Bueno, ya veo que la vas pillando el truquillo No, no, hay algunos Hay algunos La vas pillando el truquillo Vamos a ver, a ver ¿Qué es eso? A ver qué pone Madre mía, que se cae el cámara A ver Me gusta mirar a las estrellas Y en mi lugar De residencia habitual La gente suele ser mayor Tranquila y sosegada Por las noches Mientras todos duermen Si el viento hace acto de presencia Me contoneo junto a mis compañeros En fila ¡Pustias! Cerca de los caminos Los caminos Que conducen al último viaje A ver, a ver Toma ya Me gusta mirar a las estrellas Y en mi lugar de residencia habitual La gente suele ser mayor Tranquila y sosegada Vale Por las noches Mientras todos duermen Si el viento hace acto de presencia Me contoneo junto a mis compañeros En fila Cerca de los caminos Los caminos que conducen al último viaje El último viaje Esa es la gran pista, ¿eh? ¿Cuál es el último viaje? Joder, la muerte es el último viaje ¿Qué es? Muy bien, muy bien Pensaba que eran las botellas, pero imposible No, no, la muerte es el último viaje Las personas mayores Algo que es Mira, tío ¡Caspita! Ya sé dónde es ¿Qué es? Espérate, espérate Dilo, que no me fío de ti Tiene compañeros Y le gusta mirar a las estrellas A las estrellas le gusta mirar Sí, claro Las estrellas se miran aquí Aquí no hay ninguna tumba Claro que no Pero el lugar de residencia habitual De esta gente es Es Que iba a ir a donde están Todos los bastones Que donde la señora Las personas mayores No, no, no A ver, piensa Otra vez, otra vez Si el viento hace acto de presencia Me contoneo Junto a mis compañeros ¡Un ciprés! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Eh! Impresionante ¡Eh! ¡Ahora busca! ¡Busca, busca! Busca por ahí Por las ramas Saber dónde puede estar ¿No me las has cagado otra vez? No, no, no Mira que me voy a por los guantes A ver, por este lado A ver Busca por ahí Rebusca bien Levanta ¡La vi, la vi! ¡La vi, la vi! ¡Eh, muy bien, muy bien! Bueno, bueno Vamos jugando carrerillas ¡Qué divertido es esto! ¿Cómo se nota que estás menos expusa? Esto Esto es lo mejor de las navidades La gincana Imaginación Creatividad Al poder Espérate que me voy a Me voy a resolver con la chucha ¡Eh, eh! ¡Que venía con vosotras! Vamos a ver qué pone aquí A ver... Toma, destrozala tú Esa tira la que te gusta Destrozar cosas ¡Ay, lástima mis tijeras! ¿Qué habré hecho con ellas? Pues te las dejaste allí En la maceta Lo sé ¡Ah, me voy a ver qué pena Que te veo ahí con tus uñas Y con los dientes Ahí, venga Tienes todo minado ya Pues sí Joder Pues sí ¡Ah, ya va! Ya va, ya va Está cerca, está cerquita ya, ¿eh? Darme de comer Que yo luego me encargo De daros de comer a vosotros Esto es un árbol Bueno, los árboles estos Los pocos de comer nos dan La parra Me encantan las cosas crudas ¡Uf! Y no tengo límite hasta saciarme Y me encantan unos calores Y me entran unos calores Y una fiebre Que al final Tengo que vomitar Lo que me he metido por el cuerpo ¡Qué fruto soy! Vale, vale, Montserrat Darme de comer Que yo luego me encargo De daros de comer a vosotros O sea, que tiene que ser una olla Una trituradora o algo Me encantan las cosas crudas Una olla Y no tengo límite Hasta saciarme ¿Límite? Tiene que tener límite Y me entran unos calores Y una fiebre Olla exprés Que al final Tengo que vomitar La olla exprés Lo que me he metido para el cuerpo ¡Qué fruto soy! Esto es la olla exprés Estás cerca, estás cerca Bueno, está en el mismo mueble Por lo menos No, cerca Venga, vamos para la cocina Cerca Vamos para la cocina Vamos para la cocina Estás cerca, estás cerca Estás cerca Otras chuchas Otras Venga, otro A ver A ver, ¿qué puede ser? Otras Luego va a vomitar O sea, el vaso batido No va a ser porque lo utilicé yo Para el puré Ajá ¿Y qué más cosas tenemos? De esas de cocinar Está... Bueno, calor y fiebre Pone calor y fiebre El calor es porque, bueno Las cosas se calientan Ah, cáspita Esa mierda Que nunca hemos utilizado Creo Qué tía mal lista Madre Nada, nada Tienes que salir la noche de antes Es que esto la debidas muy rápido A ver si salen mal Que esto no puede ser Que si no Te cae el regalo muy rápido Tengo que drogarme mal Si no te cae el regalo muy rápido A ver Uy, qué bien La cocina Aquí tenemos cuchillos Ay, esto ¿Quieres uno de estos? No Venga, vale Luego A ver Qué calor tengo Estoy nerviosita Estoy nerviosita Los reyes Qué cabrones Sí, sí Que mira que tienen mala leche Los reyes Sí, sí Vas pa' media hora de ginkana ya Dale que te pego Ya se la ha cargado Sí, ya me lo he cargado Alguna letra habrá caído seguro Y el cuchillo me da aún más miedo Que las tijeras Pero bueno, ahí vamos Ya tira del Es que Es que Había que ponerlo un poco difícil ¿Qué te piensas tú? Sí, sí, sí Los regalos aquí los dan Así como así Ves a los reyes Que se meten una paliza Que vienen aquí Desde Oriente Pa' que tú Tengas el regalo ya Encima Al lado del árbol Me cambien ¿Qué pone? A ver Nunca pensaría que mi trabajo Fuera tan gratificante Aro, aro y aro Y al otro lado del cristal Veo a gente Contonearse Y cantando de alegría Aro, aro y aro y aro Y al otro lado del cristal Veo a la gente Contonearse Y cantando de alegría ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Aro, aro y aro Sí, sí Aro, aro y aro Sin H Sin H Sin H Sin H A ver, a ver ¿Qué puede ser? Piensa, piensa ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Eh? Piensa en algo Que Ara Vale, espera, espera Y al otro lado del cristal Veo a la gente Contonearse Si se contonean ¿Qué están haciendo? Pues están bailando Ah, ahí, muy bien Iba a decir otras cosas También muy gratificantes Están bailando Están bailando Y si yo aro, aro y aro ¿Qué soy? Y a través del cristal Veo a la gente contonearse ¿Qué soy? Un foco ¿Un foco? ¿Aro? Veo aros Aro, aro ¿Qué es un aro? ¿Aro de qué? ¿Un círculo? No ¿De arar? Claro ¿Y a través del cristal Veo a la gente bailar? Algo que está arando Y que tiene un cristal Y ve a la gente bailar ¿Qué puede ser? A ver, moncita Más claro, water A ver, me voy a cerrar Me voy a cerrar Estoy arando Aro, aro Y cuanto más aro Más bailan y se contonean ¿Las máquinas? ¿Qué máquinas? ¿Qué máquinas dices? ¿Las máquinas de la abranza? ¿Pero cómo van a ser Las máquinas de la abranza, moncita? Yo qué sé Pensa un poco Algo que are Y que produzca algo Que la gente baile Madre mía, moncita ¿En serio? No lo sé ¿Cómo que no lo sabes? No lo sé No lo sé Arar un surco Joder, la bola ¿Qué bola? ¿Qué bola? Que no flipes Hace aros y surcos Que no Piensa en aro de arar Aquí, para que la gente baile Algo que está arando Y produciendo un sonido Está la tractomula Madre mía ¿Qué dice? ¿Qué tiene que ver con la música? ¿Qué hará? Última pista Vinilos, monse Vinilos ¿En serio? ¡Ah, caspita! ¿En serio? No sé, vinilos Joder Vinilos ¿Qué hace la aguja del vinilo? Más que arar Vale, vale, vale Ay, ay, ay Esta te ha costado Está Está Vamos Un poco más Y todavía me han dejado No podemos un vinilo Que están ahí Hartos de polvo Madre mía Porque si no voy a tener que Madre mía Tú lo he tenido que medio adivinar Porque si no No llegamos hoy Donde tu madre Vale, vale, vale No llegamos Donde tu madre Vale, vale, vale Me voy a por A ver qué tenemos por aquí Tenemos por aquí Nueve cartas Me puede valer Madre mía Tienes las tijeras ahí En la puerta de casa Que están ahí en el Ya, pero es por hacer Cosas distintas Mira, mira Oye, pues esto está guay ¿Estás yo capaz de decirlo? Sí, sí, sí ¿No estás llevando un dedo? Más bien Qué calor tengo ya Eso dan hasta los ojos ¿Tengo calor yo o no? Haces calor tú De la neviosura A ver Soy el máximo exponente Del terror Uff Aunque nunca podrás ver mi rostro Eso Eso de que Acabe la semana Y que digas Que por fin es viernes Créeme Que te arrepentirás De haberlo dicho Ja, 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 ja Viva el slasher Uff 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 hay. Ya está la cosa acabándose. A ver. Vale, llevas unas pocas, eh. 12, pone aquí. Pues mira. Casi todos los años has hecho menos. Joder, tiene que haber encontrado esto antes, sale solito. A buenas horas, manga verde. Ya. Al año que viene lo puedes hacer como quieras. Ya tengo truques. No me jodas. ¿Un arcado? Más o menos. Encuentra la palabra. ¿Qué tiene? Pistas. Cordero, arena y fumar. Pistas. Cordero, arena y fumar. Empieza por M y acaba por E si tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10. Me encuentro la palabra. Cordero, arena y fumar. Es fácil. ¿Tiene alguna pista? Cordero, arena y fumar. No, a ver. ¿Qué sitio tiene esas tres cosas? El cordero. ¿En qué sitio? En qué sitio encuentro estas cosas. Es un lugar. Más fiesta no te voy a dar. Vale. ¿Un lugar? Ma-le... A ver. Ma-le-teros. Los maleteros. No, no, no. ¿Un cordero? En el maletero. Eso digo yo, Montserrat, piensa. Va de capa caída. Se ha empezado bien, pero... ¿Ya se ha asimilado la papaya o qué? ¿Ya no te llega el riego? Papaya. A ver. A ver, piensa, moncita. Cordero. ¿Qué lugar? ¿Qué lugar? ¿En qué lugar? En los montes. Hay muchos corderos. Eh... En Marruecos. Eh... En la arena. Eh... Y fumamos en Marruecos. Claro. Ma-ru-ecos. Joder. Qué madre mía. Tío, dime, pero enchilaba, que es lo que llevas puesto por las mañanas. Sí, es que más fácil no... Como estás en casa, enchilaba. Más fácil no puede ser. Es que, es que manda narices. Marruecos. Album de Marruecos. Es que más fácil yo que sí. Album de Marruecos. No me quiero ver con la cabeza arrapada. O sea, que no lo quiero ni a ver. ¿Lo hace? Se, se, se. Se, se, se. Qué fácil. Se, se, se. Se, se, se. A ver, al mierdero tienes aquí, ¿eh, chavo? No, no, al mierdero lo preparas tú cagando, hostia. Yo es que flipo. Yo es que flipo la que lías. Vale, vale, vale. Bueno, llegamos 22 minutos de este vídeo. Más los otros que has hecho antes, va para los 45. ¿Con rima o sin rima? Sin rima. Vale. Agrega carta, ya que está que lo flipa con la agrega carta. Es que mira, facilito, facilito. Esta mierda me ha encantado. Yo no sé cómo lo he hecho antes. ¡Uf! Ahí vamos. Arena por Mersuga, claro. Fumar por los canutos y el cordero, porque estuvimos en la fiesta del cordero. Soporto una gran carga y suelo llevar encima caballos de hierro. Vale. Caballos de hierro. Soporto una gran carga y suelo llevar encima caballos de hierro. Necesito de alguien que me guíe, pero ayudo siempre que puedo y obedezco fielmente a mi guía. Soporto una gran carga y suelo llevar encima caballos. Suelo llevar encima caballos. ¿De hierro? ¿Qué es un caballo de hierro? Piensa. ¿Un caballo de hierro o un carro? ¿Un coche? ¿Un caballo de hierro es un coche? Un caballo, un caballo de hierro... Es algo parecido a un coche, pero no es un coche. Se parece más a otra cosa. A la carretilla. ¿Qué carretilla tienes? Soporto gran carga y suelo llevar encima caballos de hierro, ¿no? Caballos de hierro. Me decisto, espérate, espérate, a ver, no me pongas nerviosita, que yo no lo estoy. Soporto una gran carga y suelo llevar encima caballos de hierro. Y me guían todo el tiempo. Necesito de alguien que me guíe. Alguien que te guíe, que te lleve. Pero ayudo siempre que puedo y obedezco fielmente a mi guía. Piensa. Algo que llevo algo encima. Caballos de hierro. ¿Qué puede ser un caballo de hierro? Caballo de hierro. Tu vecino tiene muchos caballos de hierro. Las motos. Vamos al carro del vecino, ¿vale? Y todo un coche que me guíe ya. ¿Vale? Vamos al garaje. Madre mía, madre mía. Si es que hay que darle más pistas a esta muchacha. Si es que no puede. Te he echado ahí a perder, ¿eh? Está ahí, está ahí. ¿Qué onda? ¡Oye, qué rijo jajito está esto! Vaya, vaya. Busca por ahí. Busca. Busca por ahí. Ahí no va a estar. Busca en otro lado. Méteselo bien dentro. Eso sí, déjaselo colocado, moncita, que eso no es nuestro. Busca por ahí. Por todos los lados. Arriba, por abajo. Busca por arriba. Busca por abajo. Busca por abajo. Cáspita, necesito aquí más luz, ¿eh? No me un puto cagado. Pero entra por un lateral. ¡Hala, ya lo he visto! Entra por un lateral, que lo cogerá más fácil. Por allí, mira, adelante de la rueda. Estoy buscando una herramienta. No te hace falta. Delante de la rueda lo coges. Llegas con la mano de sobra. ¡Premio! ¡Premio, premio, 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 premio! ¡Prueba superada! ¡Te queremos, Montserrat! ¡Toma, toma, Montserrat! ¡Toma, toma! ¿Te sigo filmando hasta que lo abras o no? Esto ya es muy íntimo. ¿Es ropa interior? ¿Es algo... algún juguete sexual? No creo yo. No sabemos. Bueno, yo sí que lo sé. Está rollo en vago, vete a saber. Lleva un tiempo aquí. Lleva un tiempo aquí. Luego puedes cortar donde queramos. A ver, a ver... A ver, a ver... A ver, a ver... A ver, a ver... Menos mal que siempre le gusta la gincana. Y si no... A ver, a ver... Pues acaso no le gusta... ¡Sí, el regalo es lo de menos! El regalo es lo de menos. Lo importante es la gincana. Madre mía, espero que no tenga que devolverlo. Porque si no voy a apañado. No, de la caja de siete. ¡Zalando, zapato! ¡Hala, qué chulada! ¡Madre mía! ¿Y este señor qué es? Es de una marca. Muy conocida. Que tiene lentejuelas en las gafas. ¿Y es? Dios mío de mi vida. Esto es una culpa no me puedo poner que lo pierdo. Mira, ya se ha caído una lentejuela. Vale, hombre. Esto no es para mí. Esto no es para mí porque yo he sido una pieza. Mira, ya se le ha caído un trozo de gafa. Oye, moncita, ¿pero qué has hecho? Bueno, muy chulas, pero las vamos a cambiar. O le quitamos todas las gafas. ¿Por qué? Esto me dura a mí una siesta. Esto me dura a mí una siesta. Me da igual, pero que te dure lo que te tengan que durar. Pero son súper molanas. Son una chulada. ¡Gracias, reyes majos! Son para que vayas fardando. ¡Gracias, reyes majos! Y ponte las cuando quieras. Y luego, pues cuando eso, pues... Cuando estén muy manidas, te las pones para otra cosa. Me encanta. Alpargas Fashion. ¡Alpargas Fashion! ¡Gracias! Hasta luego. Chau, adiós a todos. Hasta el año que viene.